Crepúsculo, de Stephanie Meyer Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir, aunque me habían sobrado los motivos en los últimos meses. Pero no, no hubiera imaginado algo parecido a esta situación, incluso de haberlo intentado. Con la respiración contenida, contemplé fijamente los ojos oscuros del cazador al otro lado de la gran habitación. Este me devolvió la mirada con placer.